¡Suscríbete! 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 ¿Quién es el principal? ¿Vos o el maricón? ¡Ah, no, no! No me di cuenta por eso. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No tengo paso pero no tengo peces! ¡No me pongo la carne a la p... ¡No me pongo 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 la p... Gracias. 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 y 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 ¡Vamos! 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 Perdón, perdón, perdón Agarra acá ¡A que así! Porque este corra del contra La tiró en la zona, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! 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 ¡No tengo equipo acá! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Apulidado, apulidado! ¡Dale, dale! ¡Apulidado! ¡Apulidado! ¡Vamos! ¡Apulidado! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, Diego, ¿qué es eso? Eso es lo que trae. Acá en la China, en Londres y en todos lados. A ver, anotalo en el libro. Cántesela, negro, cántesela. ¡Mueve, mueve, mueve! Y a nadie le importa porque me gustó y sonó duro. ¡Extrae! ¡Buen día! ¿Qué? 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 No, 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 no. ¡Bien! ¿Todo el emotivo? ¿Aquí está? Acá está... Tengo visilina, acá. En barra. Visilina en barra. Vamos, 100. ¡Ni por tiempo ahí! ¿Cómo? ¡Negra, dice! Si tiene barra para los chicos, para los dolores... ¡Sacalo vos! ¡Sacalo vos ahora! ¡Vamos, chupa, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ya estálo! ¡Se acló a esto! ¡Qué biuro! ¡Mi chico, vamos! ¡No me preocupes a los pichos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Haaaa! ¡Gracias! 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 ¿La vieron, Matías? No, no. La buena, la buena. ¿Tú sabes si salió? ¿Los Hechos del Comercio? ¿Es un Franco? ¡Ah, Franco! El Franco es un... ¿Amén? ¿Te vas a tenerlo? ¿Hebrido? ¡Au! 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 ¡Еbuj! ¡Au! ¡Qué patina! ¡Ebuj! ¡Toma! ¡Ebuj! ¡Ebuj! ¡Bien! ¡Bien! ¡Federico! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Síguela, síguela de la mano Síguela, síguela, síguela Síguela, síguela Síguela, síguela ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cómano! ¡Cómano! ¡Toma! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 Juego perfecto. 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 Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven a los barros y que no pasen! ¡Ven a los barros y que no pasen! ¡No pasa el rol por ahí! ¡Vamos! ¡Parao! 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 ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Parao! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Pili! 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 ¡No, no! ¡No hay cogeantes, papá, que te está agarrando cuando ya vino para abajo! ¡Puera, llave, llave, llave! ¡Puera, llave, llave! ¡Cállate ahí! ¡Puera, piche! ¡Puera, piche! ¡Vamos! ¡Pili, reciba ahí, reciba! ¡Cállate ahí! ¡Cállate ahí! ¡Cállate ahí! ¡Cállate ahí! ¡Oye! ¡Oye! ¡No tiene curva ni en la tripa, resta que va a lanzar! ¡Venga a la bol! ¡Sigue la de las manos! ¡Sigue la de las manos! ¡La buena! ¡Que la de las manos! ¡Que los detenernos! ¡Vamos, Billy! ¡Vamos, Billy! ¡Vamos, Billy! ¡Eres tú! ¡Eres tú, Billy! ¡Vamos! ¡Vamos, piche! ¡Sigue la, síguela de las manos! ¡De las manos! ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.